La verdad que fue una grata sorpresa el haber sido elegida como una de las mamás del año 2012 por la revista Selecciones, fue para mí y para toda la gente, para todo Pequeños Milagros fue una alegría, motivo de festejo y bueno, también sorprendidos. Nosotros hace cuatro años que estamos trabajando con el hogar, abrimos el hogar en el año 2008, trabajamos sobre el proyecto del hogar durante parte del 2007 y bueno, hoy nos encuentra trabajando arduamente con más de 40 niños que han pasado ya por el hogar y que su situación judicial se ha resuelto y vos me preguntabas cómo llegan los niños y los niños llegan aquí a través de las defensorías y los juzgados de familias de la ciudad de Posadas o bueno, en algunos casos del interior. Así que bueno, llegan acá, nosotros lo que hacemos es recibirlos, contenerlos, llevarlos a la escuela, hacerlos atender la parte de salud en el caso de que tengan algún problema. Los chicos, nosotros recibimos a niños con HIV, trabajamos con esos niños con esa patología, así que bueno, ellos reciben su tratamiento y viven aquí con nosotros hasta que la justicia determine nuevamente cuál va a ser lo que, exactamente, el futuro va a definir la situación de ese niño o la revinculación familiar en el caso de que se dé o la vinculación con una nueva familia. Mira, la idea surgió por querer ser papás, básicamente eso, quisimos ser padres, no pudimos ser padres biológicos y ahí arrancamos adoptando. Empezamos a recorrer el camino de la adopción y bueno, primero llegó Hilda, después Fabián y así hasta que conocimos a Milagros en uno de los hogares que habíamos ido y bueno, nosotros empezamos a vincularnos con Milagros hasta que decidimos hacer la presentación por ella en la justicia y ahí nos avisa su defensor de que la nena ya había sido solicitada y designada a una familia que había pedido antes que nosotros. Y un día Freddy entra a la habitación y me encuentra llorando y me dice, bueno, ¿hasta cuándo vas a seguir así? Vos no podés seguir llorando así, me dice, ¿algo tenés que hacer? Me dijo, si al fin y al cabo lo que queríamos hacer con Milagros era compartir con ella lo mucho, lo poco que teníamos, pero ¿cuántos Milagros hay en la calle? Me dice, ¿qué te parece si armamos un hogar? Me dice, y en cada pequeño que entre vamos a ver a Milagros, es por eso que el hogar se llama Pequeños Milagros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!